para todos ustedes que radican en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante y por supuesto se enlazan a través de Mexicanal. Saludos cordiales para Mexicanal, por supuesto. Y bueno, también para todos ustedes, saludos a todos aquellos que se enlazan con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas y que nos permiten entrar en sus hogares durante la siguiente media hora. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Esta edición que pues hay mucha información que compartirle. Nos vamos con la información de nuestro país. Aquí está ya preparado el compendio de algo de lo más destacado que sucedió este día en nuestro México. El gobierno federal confirmó que tres mexicanos resultaron afectados por el colapso del puente Francis Scott Gay, ocurrido a la madrugada del 26 de marzo en Baltimore, Estados Unidos. Uno de ellos fue rescatado con lesiones, pero de los otros permanecen en calidad de desaparecidos. Actualmente se sabe quiénes son, de dónde provienen y se tienen comunicación con sus familiares, además de que se les está proporcionando apoyo y asistencia a través del cuerpo diplomático en Baltimore y Washington. Las familias pidieron que no se haga pública la información sobre sus seres queridos. Otros desaparecidos son originarios de países centroamericanos. Organizaciones civiles y de defensa de los migrantes acusaron que hay un desdén institucional además de pocos avances en las investigaciones, reparaciones y sentencias tras el incendio en la instancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 muertos el año pasado. A la fecha no hay ninguna sentencia ni reparación integral de daño a las víctimas. Directas e indirectas, solo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, Francisco Garduño. Las organizaciones detallaron que desde 2018 ha habido 41 motines y cuatro incendios en protesta por las condiciones inhumanas de detención en estancias migratorias. Además, destacan las 55 muertes de extranjeros en custodia del gobierno mexicano bajo la actual administración, frente a 16 de sexenio anterior. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral detectó esta semana 5.484 casos positivos de COVID-19, con lo que se registró un aumento de 260 contagios en comparación con la semana anterior. En lo que va de 2024, en México ya suman 61.409 casos sospechosos de SARS-CoV-2 y se acumularon 181 defunciones en esta semana. A nivel nacional, las entidades que presentan mayor número de contagios son Ciudad de México con 1.625 positivos, Estado de México con 472, Querétaro 448, Puebla 281, Nuevo León 236, Jalisco 225 y Aguascalientes con 184 casos positivos de COVID-19. La sequía en gran parte del territorio nacional y las altas temperaturas que llegaron con la primavera crearon las condiciones idóneas para que desastres como los incendios forestales se propaguen con facilidad en diferentes zonas altas de México. La Comisión Nacional Forestal, en su reporte vespertino con corte al 26 de marzo, tiene el reporte de 116 incendios forestales activos en México, de los cuales únicamente han podido combatir 28. Según cifras preliminares de la CONAFOR, los estados que más han resultado afectados por los incendios en cuestión de la superficie que resultó afectada son Hidalgo con 1.874 hectáreas, seguido por Veracruz con 965 hectáreas, Guerrero 785 hectáreas, Oaxaca 600 hectáreas y Durango con 420 hectáreas. Esas fueron las breves nacionales. Y como cada miércoles, nos da mucho gusto enlazarnos hasta la ciudad de Londres, en Gran Bretaña. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Raúl Zárate Gil. Adelante Raúl con la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Nace México. Los saluda desde la ciudad de Londres, Pascual Raúl Zárate Gil. El día de hoy les traemos otro de los temas digitales que están dando la vuelta a Europa. Las noticias y los periódicos están hablando mucho porque el día lunes 25 de marzo ha empezado otra investigación por la Comisión Europea sobre el tema de esta nueva ley de mercados digitales, la cual busca prácticamente tratar de disminuir los monopolios digitales, como viene siendo Google, el grupo Alpha o también conocido como Google, en pocas palabras, Meta, que es el dueño de Facebook y también Apple, entre otros. ¿Qué ha ocurrido? Pues estas cinco investigaciones que se llevarán a cabo por parte de la Comisión Europea, está buscando si esta nueva ley de mercados digitales, la cual entró en vigor este mes, ha sido prácticamente bien cumplida y rigurosamente aplicada por estos grandes jugadores que se les conoce como Gatekeepers en inglés, ya que pues muchos de sus proveedores de servicios los utilizan como una de las plataformas digitales más importantes del mundo. Todo esto busca, esta ley tiene el propósito básico de que todos los proveedores o desarrolladores de aplicaciones puedan obtener precios justos, ya que pues como les habíamos mencionado hace unas semanas, al menos en el tema de Spotify, que no va relacionado a esta ley, sino por otras cuestiones, se encontró que Apple estaba prácticamente cobrando unas comisiones más altas a comparación y también obligándolos lo mismo que ocurre con Google y Meta, que usan sus buscadores propios Safari o Google Chrome para hacer y también sus Apple Stores no dan las opciones más económicas si es que existieran otras opciones que bajaran los costos para los usuarios como nosotros. ¿Y cuáles serán las posibles consecuencias? Pues después de que la investigación se calcule que termine este año, pueden tener una multa de un 10% de sus transacciones globales o hasta un 20% en cuestión de varias infracciones o recurrir en la misma infracción. Así que veremos hasta dónde llegan si estas cláusulas, estos controles que existen por ahora de tratar de reducir y abrir el mercado, reducir en los monopuelos, las empresas llegan a grandes rasgos. Como siempre les queremos agradecernos, chau una próxima semana con otro comentario que les está dando la vuelta en temas digitales y otros más en Europa. Hasta la próxima. Muchísimas gracias Raúl, gracias por toda esa información. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo miércoles. Y nos vamos a ir a la pausa recordándoles que nos encanta saber de ustedes y que por favor visiten nuestras redes sociales. Pero antes de eso veamos la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 3 centavos y a la venta en 16 pesos con 96 centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a César Miguel Castro Reyes, Ana María Callejas y a Wendy del Carmen Rojas. Gracias por participar y visitar nuestro canal de YouTube. Vamos a la pausa. No se vayan. Al volver, mil millones de toneladas de comida fueron desperdiciadas en el año 2022 según Naciones Unidas. Además, un nivel elevado puede estar relacionado con lo que se conoce como gota o cálculos renales. Hablaremos del ácido úrico. Estamos de regreso, seguimos con más información en Enlace México y si le parece revisamos hechos y personajes que fueron importantes en Un Día Como Hoy en la Historia. Un día como hoy, por el de 1836, el presidente mexicano Antonio López de Santana ordena la ejecución de unos 400 prisioneros de guerra texanos. En 1934, el gobierno de Alejandro Leroux restablece la pena de muerte en España para contener el terrorismo. En 1958, Nikita Khrushchev asume la dirección del Estado y del Partido Comunista en la Unión Soviética. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia, siempre en su compañía. Y nos vamos ahora rápidamente a algo de lo más importante que tuvo lugar en el panorama internacional. Como todos los días, aquí está algo que ya hemos incluido dentro de nuestro recuento. ¿Y qué creemos que usted debe conocer? Veamos. Varios países europeos incrementan las medidas de seguridad y vigilancia tras el atentado en Moscú el pasado viernes. El sistema de alerta nacional de Francia está en su nivel máximo. Francia ha elevado el sistema de alerta nacional Digipirat a su nivel máximo después de haberlo reducido el pasado mes de enero. Unos 3.000 soldados de la operación antiterrorista Sentinel están desplegados frente a áreas residenciales y otros 4.000 se encuentran ahora en alerta y pueden ser movilizados. Desde 2017 se han frustrado 45 ataques en suelo francés, dos de ellos desde principios de 2024. España mantiene un nivel 4 sobre 5 de amenaza terrorista, establecido así en junio de 2015. Italia implementará medidas de seguridad especiales en Semana Santa. Austria, al igual que Alemania y Bélgica, mantiene su nivel de alerta terrorista ya elevado. Gerhard Karner, ministro del Interior austriaco, declaró por su parte que, después de ataques tan dramáticos, las autoridades deben tomar medidas de acuerdo a las circunstancias. Una de las personas que fueron gravemente heridas durante el atentado terrorista perpetrado en la sala de conciertos Krokus City Hall el 22 de marzo murió este miércoles, según informó el ministro ruso de Salud, Mikhail Murashko. De esta manera, el número total de fallecidos ha ascendido a 140. Hasta el momento quedan en extremadamente grave condición. Cuatro pacientes, agregó el ministro. Otros 19 heridos, incluido tres niños, están graves, mientras que 34 personas se encuentran en estado de gravedad media. Además, 23 afectados terminan su tratamiento en hospitales y se preparan para el alta médica. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó el lunes que se sabe que el atentado fue perpetrado por el Estado Islámico, pero el Kremlin le interesa saber quién lo ordenó. El Salvador acumula más de 78 mil detenidos en dos años de la guerra que el presidente Nayib Bukele libra contra violentas pandillas amparado en un régimen de excepción, informó el gobierno. En estos dos años, también fueron decomisadas 3.939 armas de fuego y 8.000 vehículos a las pandillas, entre otros bienes, según un informe oficial. Las pandillas, que habían establecido fronteras en sus disputas por zonas para delinquir, controlaban el 80% del territorio del país, según el gobierno. Organismos humanitarios cuestionaron la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción, que permiten arrestos sin orden judicial y advierten posibles repercusiones a futuro. Más de 1.050 millones de toneladas de alimentos se desperdiciaron en 2022 en el mundo 60% procedente de los hogares, según un informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, NUMA, divulgado este miércoles. El cálculo es provisional y el monto de comida que se echa a perder podría ser mucho más elevado, advierte el índice de derroche alimentario. El desperdicio de alimentos en 2022, que equivale a más de un billón de dólares, representa aproximadamente casi una quinta parte de todo lo que se produce y supone. Una tragedia mundial, alertó el texto. Millones de personas pasarán hambre hoy mientras se desperdicia comida en todo el mundo, dijo en un comunicado Inger Andersen, directora ejecutiva de NUMA. Y no solamente es un fracaso moral, sino también ambiental, agregó la funcionaria. La información del panorama mundial en Enlace México. Y pasemos a otros temas. Mire, se forman durante la descomposición de las llamadas purinas, que se encuentran en ciertos alimentos y también nuestro cuerpo las produce. La sangre lo transporta a los riñones. Los riñones lo eliminan, por lo menos la mayor parte, a través de la orina. Y es muy importante que no se eleve su nivel. Estamos hablando del ácido úrico. Veamos este reportaje. El ácido úrico es un producto de desecho del metabolismo de nitrógeno en el cuerpo humano. El producto de desecho principal es la urea y se encuentra en la orina en pequeñas cantidades. ¿Qué nos predispone un ácido úrico alto? Bueno, primero, una dieta alta en proteínas. Me refiero, por ejemplo, a carnes rojas o cierto tipo de vísceras, por ejemplo, como hígado o como los riñones específicamente. Tienen muchísimo ácido úrico. También, ¿qué nos puede predisponer obesidad, diabetes, hipertensión, consumo de alcohol? En la sangre humana, la concentración de ácido úrico comprendida entre 3.6 y 8.3 miligramos por decilitro es considerada normal por la Asociación Médica Americana, aunque se pueden encontrar niveles más bajos en los vegetarianos. Porque, bueno, el ácido úrico, cuando está en exceso, puede depositarse en nuestras articulaciones como si fueran cristales y formar bolas. Daño renal combinado con cierto tipo de enfermedades como hipertensión o diabetes. Otro tipo de implicaciones es formar piedras en los riñones. La también conocida como gota en el ser humano está asociada con niveles anormales de ácido úrico en el sistema. La saturación de ácido úrico en la sangre puede dar lugar a un tipo de cálculos renales cuando el ácido se cristaliza en el riñón. Un porcentaje considerable de enfermos de gota llegan a tener cálculos renales de tipo úrico. No estoy diciendo ni que dejemos de consumir carnes rojas ni camarones o vísceras, sino medirnos en la cantidad que estamos comiendo, tomándonos un ácido úrico, viendo si no está alto y posteriormente podemos acudir a algún nutriólogo para que nos asesore. Entre mayores el número de ácido úrico en sangre, mayores también serán las posibilidades de padecer afecciones renales y artríticas. Entre otras, de ahí la importancia de acudir a una revisión médica cada seis meses o de forma anual, sobre todo si tenemos predisposición a este tipo de padecimientos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó Si usted tiene algún síntoma semejante, es importante que lo comente con su médico. Dolor en articulaciones, dolor al caminar o incluso cálculos renales. El ácido úrico está relacionado con lo que se conoce como gota y con cálculos renales. Así es que es importante ver al médico y podemos revisar su nivel a través de un examen de laboratorio. Bien, la terminación 6007, saludos enlace desde Izúcar de Matamoros. Saludos, muchísimas gracias por sus saludos. Saludos también a nuestros primos Carlos Rubén Gildardo y Joaquín Pérez Cobos que están trabajando en Annapolis, allá en Maryland. Una gran comunidad de poblanos por aquella zona. Saludos cordiales desde su tierra. Nos vamos rápidamente a la pausa. Continuamos con más No se vaya. Al regresar, analizaremos la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para establecer la paz en el conflicto israelí-palestina. Además, es el ícono más relevante del hermoso Zócalo de Puebla, la fuente de San Miguel. Estamos de regreso. Continuamos con más información. Pronóstico meteorológico para mañana jueves. Para mañana jueves, 77 grados Fahrenheit 25 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 54 grados Fahrenheit 12 centígrados. Van a disfrutar de un día soleado. En Los Ángeles, California, se esperan 69 grados Fahrenheit 20 centígrados como temperatura máxima. La mínima 51 grados Fahrenheit 11 centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, se espera como temperatura máxima 54 grados Fahrenheit 12 centígrados. Mientras que la mínima será de 42 grados Fahrenheit 5 grados centígrados. Habrá lluvias durante la tarde. En la ciudad de Puebla, esperamos 27 grados centígrados 82 Fahrenheit como máxima. Mínima 11 centígrados 51 Fahrenheit. Vamos a tener un día soleado. Las temperaturas en nuestras ciudades. Salgamos preparados, por favor. Como cada miércoles, le damos la bienvenida a nuestro especialista en temas internacionales, el doctor Alex Mundiaz Salazar, quien llega para compartirnos su opinión. Adelante, Alex. Hola. El día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre esta resolución del Consejo de Seguridad que se ha emitido señalando que se suspendan las hostilidades entre Israel y el Estado palestino. Es importante señalar que el mundo está expectante respecto a lo que va a hacer Israel porque sigue empecinado en buscar las personas que han sido secuestradas a pesar de miles y cientos de muertos del lado palestino. Es importante señalar que esta resolución marca un precedente importante porque el mundo está observando la resolución que asuma Israel ante dicha resolución. Específicamente me refiero, por ejemplo, a una declaración del Estado colombiano donde el presidente Petro señala que se suspendan relaciones diplomáticas de todos los países con Israel si este no cumple con dicha resolución. Esto es producto indudablemente de una desesperación en el mundo de ver cómo se asesina, cómo se masacra a población civil desarmada en el caso de Palestina a manos del ejército israelí. Es importante señalar que indudablemente en su momento debieron tener razón la preocupación del Estado israelí para recuperar a estas personas secuestradas pero hoy en día se ha roto cualquier proporción, cualquier racionalidad en el uso de las armas puesto que el avasallamiento del pueblo palestino genera enorme rechazo en el mundo. Si el objetivo de Israel era generar algún tipo de apoyo por parte de la sociedad internacional lo que ha generado es el rechazo, profundo rechazo por parte de enormes contingentes de población, sociedad civil en los distintos estados que presionan a sus gobiernos para que tomen una decisión respecto a dicho conflicto. Es importante señalar que el conflicto ha escalado en proporciones increíblemente imaginadas. Estamos viendo la acción militar sobre ciudades, sobre entidades, sobre población civil que finalmente se debe ser el móvil y la preocupación sustantiva por parte de los estados. Naciones Unidas en ese sentido señala que se suspenda las acciones militares, las acciones bélicas entre esas dos partes, el Estado palestino y el Estado israelí para encontrar una solución al conflicto, puesto que si esto no se asume con responsabilidad se va a generar un genocidio de inimaginable consecuencia. Entonces, la propuesta que ha hecho el Consejo de Seguridad es que se suspendan las acciones bélicas para encontrar puntos de negociación. Sobre esto reflexionemos y sobre el reto que significa hoy en día para la sociedad internacional el respeto a dichas normas. Muchísimas gracias al doctor Alex Munguía Salazar, esta fue su opinión. Gracias por compartirla con nosotros, nos enlazamos contigo la próxima semana. Muchas gracias, Alex. Y bien, nos vamos a llevar al Zócalo de Puebla. Si ustedes no han venido a Puebla, el Zócalo es una de las plazas centrales, la más grande, la más importante, es absolutamente hermosa y seguramente les va a encantar cuando vengan a visitarnos. Y en el Zócalo, bueno, pues se encuentran muchos, ¿qué será? Muchos monumentos, muchos elementos importantes de decoración y uno de ellos es una fuente. Una fuente muy interesante que, pues, se colocó ahí precisamente desde, pues, prácticamente la fundación de la ciudad con el motivo de que el ángel o el arcángel que se encuentra ahí cuidara la ciudad. Veamos la fuente de San Miguel. La fuente de San Miguel Arcángel se encuentra en pleno corazón de la ciudad. Alrededor de ella existen un sinfín de historias. Esta construcción ha visto pasar siglos de ahí. Esa fuente ha sido, como todos los monumentos de Puebla, ha tenido que ser trasladada, es decir, ha sido viajera, y se la llevaron en el siglo XIX, ahí por mil ochocientos veintitantos, la pasaron a lo que fue la plazuela de San Francisco. La historia cuenta que esta fuente fue construida en 1777. Anteriormente había otra construcción, pero a un lado del Zócalo, ya que en su centro, en tiempo de la conquista, se llevaban a cabo eventos masivos como corridas de toros. La fuente nunca estuvo en el centro como está ahora, estuvo a un lado, porque tú sabes que la plaza, o el Zócalo, o la Plaza Mayor, como se le conoce también, pues ahí había corridas de toros, había plaza, había mercado, había el pianguis, había las fiestas de Corpus Christi, había muchas cosas, en el centro siempre estuvieron otro tipo de elementos. Antiguamente se colocó un obelisco, luego un kiosco, hasta que se instaló la fuente que actualmente es punto de encuentro y un ícono del Zócalo de la ciudad. Luego esa fuente nuevamente la hacen viajar ahora al Zócalo, al centro de la plaza, que es donde se encuentra actualmente, y sustituye al famoso kiosco, que es si nadie sabe dónde está ni dónde quedó, construido y diseñado por Eduardo Camariz, un arquitecto del siglo XIX. Más allá de su construcción y del tiempo que se ha mantenido en pie, se encuentra el simbolismo de esta obra que perdura hasta nuestros días como un nicho de historias, mitos y leyendas. Bueno, pues ahí tienen ustedes un poquito de historia sobre nuestra hermosa ciudad de Puebla, Puebla Colonial. Por favor vengan a visitarnos, la van a disfrutar muchísimo, se los aseguro. Y además, aparte de darse una vuelta por el hermoso Zócalo, van a encontrar la deliciosa gastronomía poblana. Llegamos al final de esta edición en Enlace México. Les comparto los saludos de Adrián Ruiz, desde Filadelfia. Saludos para sus papás Alberto Ruiz Andrade y Dolores Vega, que viven en San Andrés Cholula. La familia Cuautle Sánchez, desde Acatlán de Osorio, envía saludos a la familia Sosa Coamali, que radica en la ciudad de Detroit. Y Elsa Ramos, desde Brooklyn, Nueva York. Saludos a su hija Diana Flores, que está en Sautla, Puebla. Llegamos al final. Por favor, sigan cuidándose mucho, sean responsables. Y buenas tardes, buenas noches para todos. Los esperamos el día de mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México. ¡Gracias!